El análisis crítico de los seis puntos a que ha reducido el señor Rivera su programa de investidura a la presidencia del gobierno y esos seis puntos son seis barbaridades de imbecilidad, de atrasado mental y de extrema derecha. El comentario de las declaraciones solemnes que ha hecho Rivera en nombre del partido Ciudadanos en el programa de investidura o de declaración de intenciones de presentarse nada menos que a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones. En el mundo vieron noticias sobre las declaraciones que hizo ayer Rivera y leemos lo siguiente, entrecomillado, España pide menos Rajoy y más gente nueva y subtitula Albert Rivera se rodea de profesionales de la sociedad civil en su proyecto para la Moncloa. Pero profesionales de la sociedad civil no existen. No, se refiere a catedráticos y... ¿Son profesionales? Reputados catedráticos y abogados forman un comité de sabios que trabajan en transformar las ideas y reformas concretas en leyes. Eso no es sociedad civil. Él cree que sociedad civil es la sociedad que no es estatal y se confunde porque los profesores son funcionarios del Estado. Es que no sabe lo que es. En fin, seguimos. Dime, ¿cuál es la primera declaración de principios que hace? Porque ha sido una declaración en el anuncio de su candidatura a la presidencia del gobierno de España en las próximas elecciones. ¿Y cuál es la primera declaración que hace? Pues las primeras palabras que recoge suya son... Tengo un gran equipo. Sé lo importante que son los parlamentos autonómicos. Las autonomías no van a ser un problema en este país. En todo caso, lo que haremos será quitar a los políticos que se han encargado del sistema económico. La autonomía no es un problema. Entonces hay que conservarlas todas. La catalana, igual que está, todo igual. Bien, veamos. Yo, como he tenido la paciencia de que me dicten ayer... Elena me ha dictado, me ha dicho los puntos de que habla, voy a hacer esos puntos. Y Rubén irá, conforme leyendo, verá que son exactamente lo que yo voy a criticar. Primero, dice el periódico que ha hecho del patriotismo constitucional el centro de su discurso. Patriotismo constitucional. Muy bien. Primer punto. Si este hombre tuviera un mínimo de cultura, sabría que después de que el patriotismo es la cualidad de amor a la patria, y que ha sido desde que existen patrias y conceptos de patria desde la Grecia y la Roma Antigua hasta hoy, ha sido el único significado de patriotismo. El primero que habla de otra clase de patriotismo fue Granchi, que inventó la expresión patriotismo de partido, para criticar al partidismo. Y ahora, más adelante, ante la hecatombe moral del pueblo alemán que apoya a Hitler en el holocausto y en los 50 millones de muertos que provoca la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán está tan hundido, no digo avergonzado, está tan deprimido del sistema que ha apoyado, que no se atreve a decir que son alemanes. Es que son alemanes, pero no se atreven ni a pronunciar el nombre de Alemania. Lo vergonzoso es pronunciar alemán o Alemania. Hasta que un socialdemócrata, que sé quién es, pero que no me lo cuento ahora, invente la expresión patriotismo constitucional, puesto que no puede haber patriotismo alemán. Como no lo hay, lo inventan para ello, para sustituir la palabra alemán por constitucional. Este hombre, Rivera, que no tiene ni idea, que no tiene cultura ninguna, que no sabe de dónde proviene la expresión patriotismo constitucional, no sabe tampoco que en España la expresión patriotismo constitucional, sin decir el origen, que es exactamente el que estoy diciendo, el origen social de movilidad. Hubo un profesor, que se hizo catedrático y rector de la universidad, como premio a los que participaron en la traición a la causa de la democracia, trajo a España e introdujo el concepto de patriotismo constitucional. Ese señor se llamaba Gregorio Peces Barabá. A partir de ahí, ya pasó a la prensa el concepto de patriotismo constitucional, que carece por completo de sentido alguno. Ahora bien, si Rivera quiere hablar de patriotismo constitucional, es porque le da vergüenza de hablar de patriotismo español. Un hombre cuyo único mérito era que en Cataluña, en un ambiente de hostilidad hacia el español, levantó la bandera española, este hombre ahora, ya viendo que está cerca del poder, se hace socialdemócrata, abandona la patria de España y sustituye, que dice que su patriotismo es constitucional. Amigo, es que antes de la constitución no había patriotismo en España, pero no fue la guerra civil, todo el mundo lo dice, una guerra de patriotas, los rojos y los azules, no fue una guerra de patriotas españoles con oposición de ideologías, porque te inventas tú el patriotismo constitucional si la época donde mayor patriotismo ha habido en España fue en la guerra civil, si por esa razón hubo la guerra tan encarnizada, porque eran dos conceptos de la patria, pero patriotismo los dos españoles. Esta vergüenza es la primera que afronta este pobre hombre, que es un blef político. Segundo, vamos, ese es el tema en cuanto al patriotismo. Pero el segundo punto él dice que en España, hablando ya del tema de España, de la autonomía, dice que España es una unidad en la diversidad. No es así, léelo y verás. Unidad en la diversidad. Las que he encontrado. Es que viene muy presumido en el mundo lo que pone es que su filosofía se resume en una frase, cambiarlo todo pero sin romperlo todo. No, hombre, no. Yo estoy hablando de unidad en la diversidad. Bueno, bien, tú me hablas de otra cosa, nada. En primer lugar, una tontería. Cambiarlo todo para no romperlo todo está imitando mal imitado al gato pardo. Es donde hay que cambiar todo para no cambiar nada, nada. No, no, no. No es lo que yo te he preguntado, Rubén. Y por tanto no me respondas con otra cosa. Bien, seguiré, puesto que no lo has leído el artículo. Yo sí lo he leído. Con heredita, ya le diría. España es unidad en la diversidad. Uy, qué profundo, ¿verdad? Riberita. ¿Cómo es posible que hagas ese descubrimiento de España? Que es un concepto de la Edad Media. Unidad en la diversidad. ¿Sabéis lo que es la unidad en la diversidad? Concepto medieval que nace en París y que se propaga también por España, por Italia. La universidad. Esa es la unidad en la diversidad. Solamente un concepto aplicable a la enseñanza. Se llama universidad porque es un solo centro donde se enseñan diversidad de materia. Ah, ¿España es una universidad? Así está, como la universidad española. La última del mundo. Pero qué bruto, qué ignorante. Unidad en la diversidad. La universitas. Eso significa un conjunto. Bien, seguimos. La tercera idea que expone este hombre para su programa es la necesidad de reconciliación nacional. Amigo, uy, pero qué lección le acaba de dar en primer lugar a Santiago Carrillo. Porque hasta el año 1956 el Partido Comunista no acepta ni que haya una sola España ni la dictadura y continúa la lucha armada con el maquis y a partir del año 1956 el Partido Comunista bajo la dirección de Santiago Carrillo lanza el eslogan de la reconciliación nacional. ¿Tomándola de quién? Pues de la Iglesia Católica. Pues esa es una idea eclesiástica. Es normal que una Iglesia como la del Partido Comunista lo tome. Eso no es de extrañar. Pero tú, monaguillo, de esa Iglesia hablas de la reconciliación nacional. Pero ¿a qué significa esto? Ah, ahora ya no es las dos España la roja y la azul. Ahora es Cataluña y el País Vasco. ¿A qué te refieres? En primer lugar el concepto de reconciliación nacional no es un concepto político. Es un concepto moral. Tú confundes todo. Si la política es nada más que la conquista y conservación del poder. ¿De qué viene a hablar ahora de reconciliación nacional? ¿Qué fuerza tienes tú que acabas de llegar que no sabes nada de la historia de España para hablar de reconciliación nacional imitando al Partido Comunista? Cuarto punto. Seguimos leyendo y en el cuarto punto dice mi objetivo no es crear nada nuevo. Escuchar bien. Mi objetivo no es crear nada nuevo sino reconstruir lo viejo no dice la palabra viejo pero es igual reconstruir el Proyecto Común Español. Ya estamos. Es decir, ya estamos con Ortega. Proyecto Común Español. Pero si se hubiera leído en la España invertebrada sabría que Ortega se refiere con la idea del Proyecto Común al Imperio. Ah, quiere reconstruir el Imperio Español. porque es lo que le llama Proyecto de Vida Sugestiva en Común es el Proyecto Imperial. Eso es lo que dice Ortega y como es el que habla de Proyecto es Ortega y la idea subjetiva de Nación implica la idea de Proyecto una Nación es un proyecto para Ortega que lo toma de Renan sin ni siquiera lo toma del fundador de la idea subjetiva de Nación que fue Herder el idealismo de Man. No, lo toma de Renan Proyecto Sugestivo de Vida Común pero eso es el Imperio eres consciente de la tontería que dice cuando lo que quieres no es crear nada nuevo sino reconstruir lo viejo y que lo viejo para ti es el Imperio Español vas a reconquistar América del Sur Filipinas Cuba ¿de qué estás hablando? pobre hombre Proyecto Común Español Proyecto Común ¡uh! claro es que como Ortega cree que el individualismo catalán con el separatismo y el individuo vasco con el separatismo no son más que aspectos parciales de un particularismo común español que es el individualismo español a tú participas de esa idea es decir que la culpa del separatismo catalán como decía Ortega la tienen no los catalanes sino el resto de los españoles porque han prescindido de dar la Cataluña el ideal la ilusión de un maravilloso proyecto de vida en común como se lo han quitado pues cada uno va a lo suyo cada pueblo y esas son las autonomías cada uno tiende a lo suyo según la idea de Ortega subjetiva España era un proyecto que acabó con el Imperio ya no hay proyecto por eso de vida en común tiene que ser sugestivo tiene que haber un imperio un sueño pobre hombre pobre falangista que ha nacido un poco tarde seguimos don Antonio dime este señor Rivera solamente va a poner en sus listas menores de 35 años el mismo exactamente pero ese es el proyecto común es la juventud es la falange mitad soldado mitad monje bueno pues lo que nosotros proponemos siguiendo las ideas que usted brillantemente ha explicado en sus libros es cambiar las instituciones naturalmente no cambiar las personas y él dice reconstruir que no piensa crear nada nuevo pero para que está en política debe ser un requeté porque el requeté es lo que no crean cambiar nada es que ni es farangista siquiera José Antonio y Pedro Rivera para él debe ser peligrosísimo porque quería cambiar algo en el periódico no vienen las declaraciones estas vienen muy pocas citas entre las que he destacado por ejemplo España necesita gente nueva con ganas de imponer un cambio hay que cambiar pero no romper la constitución ni el estado de bienestar ni la presencia a Europa o sea que claro o sea lo que hay pero con otra cara exactamente no ir a las causas sino a los efectos y después dice la igualdad es un derecho constitucional la libertad es fundamental para un país que se consolide si por eso tenemos una monarquía porque creemos en la igualdad la igualdad es un derecho constitucional el punto que resumí yo ayer con Elena leyendo despacio este artículo hay un punto quinto que ya he analizado cuatro de ellos es la centralidad como habéis visto que el concepto de centralidad se ha puesto de moda por Pablo Iglesias por Monedero por el región todos hablan de centralidad pues él no podía ser otro menos y ya dice él que la centralidad pero él lo explica porque yo he dicho que centralidad no es más que cualidad de centro bien pues él explica la centralidad la finalidad dice literalmente para sentar en la mesa a todos los demás partidos uy aquí está clarísimo ya él quiere sentarse en una mesa donde él ocupe el centro e invita a todos los demás partidos al banquete a comer aquí está clarísimo para sentarse a la mesa a la mesa de comer a todos los demás partidos porque como es verdad que ha leído una encuesta donde todos los encuestados prefieren que su partido se asocie con Ciudadanos todos PP quiere asociarse con Ciudadanos socialista con Ciudadanos como todos quieren asociarse con Ciudadanos dicho ya está yo soy aquí el amo todos quieren asociarme conmigo y aunque yo tenga un solo diputado doy el banquete yo lo invito a comer a la mesa y aquí ocupo la centralidad y el banquete está asegurado para todos los partidos ya sabéis todos los partidos tienen que apoyar a Ciudadanos todos porque el banquete de los partidos está asegurado porque es Ciudadanos y el señor Rivera quien va a sentarlo a la mesa a todos los demás partidos lo dice literalmente es que habéis visto alguna imbecilidad mayor en vuestra vida pero es que ha habido alguien más tonto y más conservador y más retrógrado porque claro el que hable desde la centralidad volviendo proyecto común España a ese le aplico yo la tipología de Jelinek el gran jurista del Estado y resulta que le viene como anillo del dedo el calificativo de reaccionario si no es que sea de derechas ni conservador es que todas sus palabras indican que tiene una condición moral de reaccionario pensar cada uno lo que queráis gracias gracias gracias